Avanzamos, nuestro periodista en Chile, Juan Pablo Monsalve, habló con el militar venezolano radicado en Chile que solicitó protección especial al gobierno del presidente Gabriel Boric tras el secuestro en Santiago del teniente retirado del ejército venezolano Ronald Ojeda Moreno. La ministra del Interior, Carolina Tojá, confirmó durante la jornada de ayer que el ex uniformado se contactó con las autoridades pues teme por su vida. Aquí la conversación en exclusiva con NTN 24. Bueno, coronel primero, gracias por darnos la oportunidad de conversar con usted. Cuéntenos por qué decide pedir protección especial al gobierno de Chile en este momento. Bueno, muchas gracias a ti de verdad, en nombre de todos los oficiales que estamos en exilio. A raíz de esta situación que alguna vez no nos imaginamos, o sea, perdón, sabíamos a quién nos estábamos enfrentando, todos los oficiales que estamos fuera de Venezuela, de nuestra patria, por el simple hecho de cumplir nuestras leyes y reglamentos y los lineamientos y el juramento hipocrático que nosotros hicimos al graduarnos, que era defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida. jamás pensábamos que íbamos a caer o llegar a que un régimen como el de Nicolás Maduro nos apartáramos o nos apartaran y nos persiguieran por cumplir nuestras leyes o las leyes que están plamadas en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué pido protección? Porque nunca pensábamos, ni nos imaginamos, que el respeto que yo tengo a este país iba a ser vulnerada la seguridad. Ya vimos hasta dónde son capaces ellos de llegar. No nos estamos enfrentando a una quizás una delincuencia organizada, o sea, no nos estamos enfrentando a una mega organización delictual y asesina como la guerra de Nicolás Maduro. ¿Pero tiene usted algún tipo de información que lo hayan alertado? Sí, por supuesto. ¿O es un peligro de usted? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Qué información? Nos llegó la alerta desde Venezuela que habíamos cuatro oficiales que nos estaban buscando, cuatro oficiales, de los cuales uno del ejército, uno de la aviación, uno de la Guardia Nacional y mi persona, que soy de la aviación. Entonces, esto, indudablemente, nosotros no tenemos ningún tipo de defensa. No tenemos, nosotros estamos únicamente a la buena de Dios, a la buena de Dios. Y la única defensa que tenemos es, creo, en el gobierno de Chile, respeto al gobierno de Chile, creo en las leyes de Chile. Y sé que esto se va a resolver de la mejor forma. De la mejor forma. Y yo quisiera también hacer una alerta a nivel mundial, porque esto no puede seguir ocurriendo, que viole la soberanía y la seguridad de un Estado legítimamente constituido y que hay leyes que se deben respetar. Coronel, sabemos que no nos puede entregar nombres sobre quién le entrega esta información a usted, pero también sabemos que usted es una persona que tiene más de 37 años adentro de las Fuerzas Militares y de las Fuerzas Aéreas especialmente, conoce muy bien las personas adentro. Lo alertan desde adentro, desde adentro, desde adentro. Me alertan de fuentes que nosotros tenemos en la dirección de contrainteligencia militar. Ahí nos alertan. Y del servicio bolivariano de, del SEBI, del servicio bolivariano de inteligencia. Ahí todavía, yo le quiero hacer una advertencia. O sea, Nicolás Maduro, él cree que tiene todo dominado. No. Ahí hay oficiales patriotas que, lamentándolo mucho, por la estructura, amenaza que persiguen a su familia, y esto es, esto es, ya esto data de muchos años, ejemplo, a mí me persiguieron. Coronel, ayer la ministra del Interior de Chile, Carolina Toa, aseguró que un segundo militar venezolano radicado en Chile se acercó a pedirle al gobierno una protección especial. ¿Ese militar es usted? Sí. El militar que... ¿Qué? Yo mandé a ese oficial, porque hubo uno de mis oficiales, y yo posteriormente llamé a una, a un representante del gobierno y me dijo que por mi jerarquía fuera directamente a hacer la denuncia personal y en nombre de todos los oficiales que estamos aquí. Ok, entiendo. Pero la persona a la que se refería, la ministra Carolina Toa, es usted. Sí. Sí. Usted es ese militar que está pidiendo la protección especial. Sí. ¿Qué le ha ofrecido hasta el momento el gobierno de Chile en el Estado? Nada. Hasta el momento nada. ¿No le han entregado una seguridad especial? No, no. No. Y yo no culpo al gobierno. Ellos quizás tienen sus protocolos. Tienen su... ¿Cómo se llama? Aparte de sus protocolos, tienen su... su modo de operaciones. Aquí lo triste de todo esto es que ya hoy recibí llamada de dos oficiales que tenían su vida en Chile y se van. Se van. Están dejando todo lo que lucharon abandonado como lo hicimos nosotros cuando salimos de nuestra patria. Dejamos todo. Con la manera en que operó este comando, con la manera en que... Sí, no, indudablemente no tengo dudas que son personas con inteligencia militar. Porque un... Mire, hay muchos detalles. Uno, el delincuente común. Es más, usted ve las series de narcotráfico. Y la misma guerrilla en Colombia. Cuando... Porque yo soy estudioso de esa parte militar. Y de la parte de inteligencia y todo eso, uno tiene que prepararse. Y veo ese tipo de series. Y veo un noticiero. Yo nunca he visto que un guerrillero lo agarre, secuestra a una persona. Búsquese a usted mismo. Le ponen la mano en la cabeza y siguen caminando. No lo esposan. O sea, ellos tienen herramientas. Los uniformes. Indudablemente que los uniformes no son de la PDI. De eso estamos claros. Es una policía muy digna aquí en Chile, la cual respeto y admiro. Eso sí lo hago un hincapié. Igual que carabineros de Chile. Igual que las Fuerzas Armadas. Porque conozco las Fuerzas Armadas. En especial las Fuerzas Aéreas de Chile. Porque compartí mucho mi tiempo de actividad con oficiales y suboficiales chilenos. Sé la dignidad y el patriotismo que hay en este país. Por supuesto, eso se mandó a elaborar. Cargan el, no me acuerdo, ayer escuché el nombre donde se me fue. Para tumbar las puertas que lo carga Suat. La forma como llevan el teniente. ¿Ya? Y esposado. ¿Por qué lo sacan de nudo? ¿Cuál sería el argumento para verlo? Para minimizar los tiempos. ¿Por qué minimizar? Claro. ¿Por qué? Porque lo agarran y los traen. ¿Cuánto duró la extracción? ¿Cuarenta y cinco segundos? Mientras se viste, busco una ropa, por unos pantalones, pide en dos o tres minutos. En dos o tres minutos, cualquier vecino puede llamarlo y dar. Y le... O sea, eso está perfectamente sincronizado. ¿Ya? Le llama la atención, por ejemplo, el dato también de que los tres autos que ya han sido identificados, ninguno tenía reporte de error. O sea, por supuesto. Nosotros manejamos otra información, pero es muy delicado decirlo. ¿Y qué información manejan ustedes ahí internamente? ¿Cómo qué información internamente? En cuanto a lo del teniente o GEDA. Por ejemplo, a través de él, de las personas con las que han hablado, la familia, ¿qué ha podido manifestar? Que efectivamente ellos, en el momento, por ejemplo... Bueno, el rapto... O sea, lo dijo. Y en el momento del rapto, él le manifiesta a su esposa. ¿Son ellos? No, no, no. Él lo que le dijo fue, quédate tranquila, claro, porque... Mire, o sea, el teniente es un héroe. El teniente demostró su grandeza. Demostró su formación. Demostró parte de su formación militar. Demostró que era un hombre de operaciones especiales. En ese momento más crítico que uno puede tener en la vida, nos lo enseñan cuando estamos empezando este curso de operaciones especiales. En el momento más crítico que tú te veas, mantén la paz. ¿Te van a matar? Mantén la paz. Aunque sepa que te van a matar. Al ver a su hijo apuntado con una pistola, él tenía que mantener la paz. Y la palabra fue que él dijo, mi amor, quédate tranquila, no se preocupe. Y palabras más, palabras menos, deja a mi hijo, yo me voy con ustedes. Él sabía. O sea, no es que él sabía, porque nadie se imaginaba esto. Pero él diría, bueno, quizás aquí algún carajo me joda, pero algún carajo me embrome, algo. Pero jamás se imaginó que le iban a llegar a su casa. ¿Dónde puede estar el paradero del teniente? ¿Qué iban a hacer con él? ¿Cuál era el objetivo? Esa es la gran pregunta. Y eso es lo que a mí me, de verdad, yo mis años en la Fuerza Armada, más los años que viví de niño por mi padre. Yo quizá uno debería tener la piel curtida, ¿no? La piel curtida. Yo fui de operaciones especiales, y estuve en muchas situaciones. Pero cuando uno llega a una edad, cuando yo no es padre, cuando uno llega a ese abuelo, yo le he pedido a Dios estas noches que solamente me entreguen vivo. No sé si lo que yo vaya a decir, o no sé si lo pueda decir, conociendo quiénes son ellos, si fueron ellos, yo no tengo esperanza. Igual me lo dice su compañera. He llorado. He llorado al ver a su hijo, al ver a su esposa, sus padres, ellos son unos cobardes. Nicolás Maduro y Osdado Cabello son unos cobardes. Que no tienen la suficiente hombría para enfrentarse como se enfrenta un hombre, como se enfrenta un militar. Yo sé, Ojeda, si los secuestradores me están escuchando, yo les voy a mandar un mensaje. Un mensaje, un mensaje de mi corazón. Usted es un patriota. Usted, teniente, es un patriota. Y si decíamos nosotros, porque él era operaciones especiales, donde quiera que consigamos la muerte, bienvenida sea. Y yo sé que él va a morir con un patriota, si eso llegase a pasar. Pero que no se doblegue, porque la dignidad no se negocia. Usted, en la conversación que tuvimos recientemente, me dijo que usted creía que le podía pasar algo a usted. ¿Sí? Por registro también para esta entrevista, ¿cuál es ese temor específico que tiene frente a lo que le pueda llegar a ocurrir a usted? Ella sabe que yo sé mucho. Y yo por... Por eso te pedí mucha cautela con esto, porque no quiero que... Seguí haciendo sufrir a mi familia, y a los seres queridos. No sé si hoy, mañana, pasado. Sea yo el próximo. Y ya muchas personas de Venezuela y de parte del mundo me lo han dicho, y no pueden ser equivocados. No creo en la casualidad, creo en la causalidad. Y yo sé que a ellos les sirvo, yo más muerto... Yo les sirvo más muerto que vivo. Yo dejo este mensaje. Si a mí me sucede algo, yo responsabilizo a Nicolás Maduro Moro, yo responsabilizo a Diosdado Cabello, lo responsabilizo a ellos. Responsabilizo a la Embajada de Venezuela aquí, al general Arevalo Méndez. Yo lo responsabilizo. Si a mí me pasa algo, con mi familia, o a cualquier oficial aquí, yo responsabilizo a este general, que mucha gente no sabe. ¿Usted sabía que era general? No, no, no. Es un general. Un esbirro del gobierno venezolano. Es un esbirro. Porque yo le conozco la historia general Arevalo Méndez. ¿Por qué no se ha pronunciado? Por lo menos debía decirlo. Eso es mentira. ¿Por qué no se ha pronunciado? ¿Por qué no hablaba el general Arevalo Méndez? Porque él sabe que fueron ellos. Yo le hago un llamado al mundo para que ayude a ese pueblo que se llama Venezuela. Yo estoy claro que yo no voy a volver a mi patria. mientras siguen esas lacras ahí. Pero, por más amor que le tenga, con que le tengo a este país, yo no quiero morir como Bolívar. Yo no quiero morir como Andrés Bello. Yo por lo menos, decía mi padre, uno sabe dónde nace, uno sabe dónde muere. Yo amo esta patria, porque me abrió las puertas, porque me ayudó, me ayudó, soy libre. Me ha dado lo poco que he tenido o que tengo, me lo ha dado esta patria, Chile. pero, yo quisiera morir en mi patria. Y muchos venezolanos quisiéramos morir en esta patria. ¿Ya? Pero bajo este yugo no. Es un sueño que quizás nunca se vaya a concretar. Es un sueño que nunca se va a concretar. Gracias. Muy amable. Gracias a ti.